Y ahí le van a corridaos el combo a flechas con gusto de parte de la décima banda Plebada, arremándese Y ahí le van pa' toda la mayiza Una globa encada en la cintura Mi cuerno en el pecho con dos o tres discos bien empecherados Me defiende mucha gente armada que por tan bazookas se mueren peleando Aquí estamos, Zacatecas andamos peleando Soy el flecha, cien por ciento la orden del mayo Son cien trocas las que responden solo a mi mando Cuando hay guerra, la operativa ando encabezando M, Z, son las letras que traen mis muchachos Y una muerte en el pecho los andan cuidando Ahí vamos poco a poquito bien fuerte pisando También corto granada en la mano, pecheras y radios pendientes de todo Por la sierra fría de Durango Miran mi comando levantando polvo Aquí estamos, Zacatecas andamos peleando Soy el flecha, cien por ciento la orden del mayo M, Z, son las letras que traen mis muchachos Y en el pecho una muerte que cuida sus pasos Ahí vamos poco a poquito bien fuerte pisando ¡Ay, que dos! ¡Y es la de Simona, compa, fierro!